Capricornio, bienvenido cariño, gracias por estar aquí una vez más. Respira profundo, vamos a ver qué es lo que va a estar llegando en estas próximas 72 horas a tu vida. Puede anticiparse un poquito más o quizás extenderse unas horitas más, ¿vale? Pero en concreto estamos pidiendo qué es lo que va a estar pasando para ti en estas próximas 72 horas. Lo más importante que debas saber. Si ves que abajo un poquito la voz es porque es de madrugada y no puedo estar hablando demasiado alto porque todos están durmiendo. Si no resuenas, si no sientes que pasa, no pasa nada, no hay mayor problema ni envergadura en esto, ¿vale? Pero si estás aquí, no es una casualidad. Bueno, madre mía, ¿hay alguien o algo que se activa aquí para ti? Mira, siento que puedes estar recibiendo la visita. En primera, lo que estoy viendo es que puedes estar recibiendo la visita de una persona que ha podido estar ausente durante algún tiempo o que no fue del todo sincero contigo. Esa persona puede estar volviendo. Lo estoy sintiendo como una prueba. Pero la estrella, mira, madre mía, todos alcanos mayores. Todos alcanos mayores. Dios mío. Vale, me dan otro mensaje. Tú llevas tiempo anhelando algo. Ahora estás cerrando un ciclo. Vale, ya, aquí hay otro mensaje. Una persona que tú dejaste atrás, una persona que te mintió, que te engañó, que te pudo haber robado, que te pudo haber estafado, que hablaba a tus espaldas. Una persona desleal, mentirosa. Vamos a ponerle cualquier característica a esa persona. Que te hizo mal, que se portó falsamente contigo. Le dejaste atrás. Yo siento que ya tú estás en este proceso de dejarle atrás desde hace algún tiempo. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque tú acabas de cerrar un ciclo kármico con esa persona. Ahora, ¿hay algo que tú has estado anhelando? ¿Qué será? ¿Qué se te da? No veo cartas de comunicaciones. O sí, una llamada. Pero esa llamada la veo más como interna, como más una llamada en tu corazón. Algo que te está diciendo, sí, voy a tener ya lo que quiero. Han salido muchísimas. Bueno, vamos a ver. Madre mía, dos alcanos mayores más hierofantes y la muerte. De esa persona, de esa energía, te estás yendo. Por una decisión que estás tomando tú. Y la templanza. Es que esta lectura es espectacular. Todo alcanos mayor. Todo alcanos mayor. Ahí estás tú. Alejándote de cualquier conflicto. Tomando la decisión y entras en celebración. Vale. Vale, vale, vale. Mensaje para Capricornio, por favor. Te alejas por propia decisión. De la incertidumbre. Te puede haber costado trabajo deshacerte de esa persona. Pero lo hiciste. Y cerraste ese ciclo. O lo estás haciendo. Y cerraste este ciclo. ¿Qué es lo que trae para ti? Tomaste el control. ¿Verdad? Empiezas a ver manifestada en tu vida. Eso que anhelaste desde hace algún tiempo. ¿Se ha tardado? Sí. Se ha tardado. Pero Capricornio, tú estás en un proceso ahora. De madre mía y ahí por Dios. Porque de tres, seis, nueve, doce, trece cartas, han salido dos, cinco, siete, ocho arcanos. Esta no es una lectura para 72 horas. Esta es una lectura para de ahora en adelante. Acabas de cerrar un ciclo. Ya, te están avisando. Ese ciclo se cerró por tu decisión, por tu decisión de abrirte algo más. ¿Qué es lo que te trae? Lo que tú estás deseando. Viene desde paz interior, tranquilidad. También te digo que creencias que has tenido se están deshaciendo. Se te han derrumbado y se te van a seguir derrumbando porque tú estás en plena y profunda transformación. Siento mucho que tiene que ver con la entrada ya de Acuario, de la era de Acuario, con Plutón, con todos los cambios astrológicos. Algo que se ha estado tardando, que sí se ha estado tardando, por fin, llega por tu decisión, por lo que tú has estado viviendo y llega el balance para ti. Llega el balance para ti. La manifestación de un sueño que he deseado, sí. Que se ha tardado, sí. Pero llega. Guau. Es que me he quedado sin palabra en el corte de la luna y la estrella. Puros alcanos mayores, desde ya, desde ver tantos alcanos mayores, me están diciendo de que ahora vas a tener lo que quieres. De que tú no eres la misma persona de hace 5 o 10 años atrás. De que tu decisión ha sido la de seguir adelante, creyendo en ti, confiando en ti, tomando decisiones tú, abriéndote a nuevos caminos. Y el universo está ahí, viendo tu evolución, viendo tu cambio. Esto está sucediendo para ti. Hay una persona. Te voy a dar los signos que veo. Veo por aquí, bueno, está Acuario, está Tauro, está Cáncer, Cáncer Escorpio, Cáncer por ahí también. El mundo también, pudiéramos estar hablando de Leo, Sagitario, pero no te guíes por los signos. Hay una persona a quien quizás has querido descifrar. Me vuelven a repetir la energía del carro. Hay una persona a quien tú le has estado ofreciendo tus sentimientos y esa persona de alguna manera no ha correspondido. Te dicen, tú sigues tu camino, tomas acción, porque estás en un tiempo de sabiduría, intuición y decisión implacable. Magistral. Tú tomas el control de tu vida. Incluso me puede estar hablando de que te vas de una casa o que alguien se va de una casa. Movimiento. Sí, hay una mira de cara al futuro que obviamente no te esperabas que fueras de esta manera, no lo tenías planificado, pero así sucede y así va. Por eso es que puede que en algún momento, al no sentirte que las cosas estaban como tú querías, sabías que había algo más que hacer. Aquí hay un proceso entre intuición y lo que te está pasando y tú sabes y el universo trabaja en ti. Aquí está la energía súper complicada. Nuevamente se repite por segunda vez el juicio. Dos arcanos que se repiten. Esto tenía que sucederte para que tú cambiaras, para que tú cerraras este ciclo. ¿Vale? Mira esto. En la base, una vez más, el mundo. Esto ha sucedido para ti. Porque así tiene que ser claro. Porque tú estuviste un tiempo en bloqueo, en estancamiento, rueda de la fortuna en la base. Está sucediendo para ti. Está sucediendo para ti, Capri. Mira como tú estuviste. Pasaste un tiempo de agonía, de bloqueos, de dolor, de angustia, de tristeza, de depresión. Por algo que te hicieron. Te fallaron. Algo te hicieron. Pero te están diciendo, esta lectura es una señal. ¡Basta! Ya, tú cierras este ciclo. Esa persona se tenía que quedar atrás. Tú mereces algo mejor. Hay aquí una carta que se quiso voltear o se volteó. Bueno, no la veo ahora. A esta espada se abre un nuevo camino para ti. Ahí llega claridad a tu vida. Se corta el pasado. Se corta el pasado. Porque estás cerrando este ciclo, cariño mío. Porque es tu momento. Porque ya te toca. Eso que has estado esperando. Vamos a ver. Se da. Viene abundancia económica para ti. Pero lo que quiero que sepas. En estas 72 horas. Lo que quieren que sepas con esta lectura. Es que ya. Se acabó el ciclo viejo. Ya. Se activa en estas próximas 72 horas. El nuevo ciclo para ti. Ahora ya no hay cabida más a. Ay, que lloro. Ay, que sufro. Ay, que el pasado se acabó. Ay, que no tengo dinero. Ay, que se acabó. Hay un ciclo que se cierra para ti. Definitivamente. Mira. Tiempo de discusiones. Para afuera. Puedes estar discutiendo con alguien. No te digo que no. Pero. En una comunicación que te lleve. Que te llegue. Porque no todo el mundo va a estar de acuerdo. Eso también quieren que lo sepas. Pero tú te vas a estar alejando de eso. Guau. Puede que venga alguien a venir a buscar conflictos. Le dejas atrás. Ya. Aquí no hay nada más que decir. Cariño mío. Cualquier conflicto. Cualquier persona que venga a buscar peleas. Bye, bye. Porque tú estás a otro nivel ya. Porque tú no vas a permitir que nada ni nadie te vuelva a bajar tus energías. ¿Vale? Vamos a sacar mensajes del oráculo de los ángeles. Te dicen. Dulce sueño. Sueño despierto. Cuanto más lo hagas más fácil te resultará. Recibir nuestros mensajes. Relájate y deja fluir tus pensamientos sin dirigirlos. Simplemente obsérvalos como si de una película se tratara. Deja que las ideas y los pensamientos fluyan con libertad. De ellos surgirá la creatividad. No sé si se volteó alguna. No. Mensaje para Capricornio. Ya es hora de dejarlo. Ay, madre mía. Qué bonito. Vamos a leer esta primero para dejar esa para último. Cambiar de dirección. Lo que sucede es que estás recibiendo los frutos de tu reciente voluntad de abrir el corazón al amor y a nuestros consejos divinos. De ahora en adelante no debes preocuparte. Estarás a salvo. Sigue por este camino y conseguirás lo que tanto deseas. Chakra del corazón. El amor es la esencia de la materia misma. El corazón es el centro de tu cuerpo físico y la parte de él que se haya en mayor sintonía con el amor. En tu caso, amar y ser amado de todo corazón no conlleva ningún riesgo. Ya que estamos contigo para aconsejarte y brindarte nuestra protección. Escucha, calma tu mente. Escúchanos, tranquilízate que nos encargaremos de todo. Mantente sereno y muéstrate receptivo. No te preocupes por cómo se materializará tu deseo. Una mente y un espíritu serenos nos reconocen con rapidez y claridad. Nosotros solo te pedimos que nos escuches. Siento una conexión con el mundo espiritual muy poderoso. Y el último mensaje te dice, y quiero que lo tengas presente, por eso te lo he dejado de último, para que lo tengas ahí grabado. Igual que el sol, sale y se pone todos los días. Todo en la vida tiene un principio y un final. Debes saber que después de la tormenta viene la calma. Que mañana volverá a salir el sol. Recuerda que un final también implica el principio de algo. Y que nosotros estamos contigo en cada etapa y a lo largo de toda tu vida. Este ciclo, esta tormenta, acaba de terminar. Ya entra para ti la calma. Ya vuelve a salir el sol. Todo en la vida, recuerda, tiene un principio y un final. Y el sol vuelve a salir. Cada día. Como cada historia y situación que pasa en nuestra vida. Este ciclo, esta tormenta que viviste, se acaba. Ya. Ahora. Justamente ahora. No la semana que viene o el mes que viene. Ya. ¿Vale? Bendiciones.